Mira que resplandó, naciendo está un nuevo imperio, Europa parece resumir de la miseria. Mira que resplandó, ella es la colunión, la moneda, su bandera, sento, orator, alumbra, nuevo el baño. Viene la limpo de la costa y otra, maquillas en hota, maquillas en hota, bailando. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!